Pensando en tiempo de partida de restar, de combatir y además cuando esta viene acompañada que no sé si ocurre así en todos los casos de celulitis Sí, exactamente Bueno, ahora quiero traerles un poco lo que es la explicación de qué es la adiposidad por qué se produce hay riesgos de enfermedad o no y la alimentación, digamos, qué papel cumple en atacar este aumento de tejido adiposo Bueno, como para comenzar Vamos a ver algunas imágenes Bueno, el tejido adiposo debe estar presente en nuestro cuerpo pero en un porcentaje, digamos, que sea saludable ¿Por qué? Porque la grasa cumple ciertas funciones, una de ellas es el aislamiento térmico también cumple la función de sostén y de protección de nuestros órganos internos como así también es reserva de energía Pero qué pasa, digamos, cuando esta va aumentando, aumentando y nos preguntamos por qué Pueden ser distintas las causas que nos llevan a un aumento del tejido adiposo Bueno, la adiposidad es la acumulación de exceso de grasa en el cuerpo que puede deberse por causas genéticas es decir, mi mamá y papá, mis abuelos tienen sobrepeso, obesidad como hijo, digamos, estoy más predispuesta a aumentar, digamos, del tejido adiposo y más si está acompañado de un ambiente que genera eso o sea, por ejemplo, una mala alimentación una inactividad física Otra de las causas que puede llevar también al aumento del tejido adiposo es la presencia de algún síndrome que también altera mi metabolismo causas endócrinas hormonales como ser el síndrome poliquístico que se da mucho en las mujeres el hipotiroidismo la enfermedad de Cushing que también producen alteraciones hormonales que llevan a una mayor acumulación de tejido graso en el cuerpo hábitos alimentarios inadecuados que es verdad, o sea quizás no tenemos la genética no tenemos ninguna patología pero nos alimentamos diariamente mal elegimos alimentos que son muy ricos en grasa saturada en grandes cantidades esta se va acumulando y se va depositando en el cuerpo el sedentarismo también es decir que tenemos un balance negativo es decir, comemos más de lo que quemamos y ese exceso se acumula y se deposita en el cuerpo la ingesta también de ciertos medicamentos como ser anticonvulsivantes los antianseolíticos también pueden llevar a un adormilamiento digamos del cuerpo y lo que lleva también a un aumento del tejido adiposo debido a lo que ingerimos y el estrés la falta de sueño los factores emocionales también son causa del aumento de peso ¿por qué? porque tendemos a comernos las emociones ¿no? estamos estresados estamos pasando por distintas situaciones y buscamos digamos ese sostén a través de la comida y la falta de sueño bueno, porque a veces nos levantamos a medianoche a picotear o sea, no podemos dormir así que lo que hacemos vamos y abrimos la heladera como así también cuando estamos estresados no dormimos bien se liberan factores hormonales que influyen en el aumento digamos de los depósitos de grasa es decir, en vez de oxidar las grasas se van guardando o sea, no es que comamos más por ejemplo cuando podemos estar estresados y no aumentar el volumen de lo que estamos comiendo pero sin embargo nuestro cuerpo lo va a acumular más exactamente es como que toma que la persona está en peligro y esa hormona digamos que es el cortisol la hormona del estrés hace que se empiece a acumular en vez de oxidar por eso el sueño un sueño reparador permite la quema la eliminación digamos de la grasa y la recuperación muscular y bueno la recuperación de todo el cuerpo en sí ahora bien este aumento de tejido adiposo puede ubicarse digamos distribuirse en el cuerpo dando una forma característica como podemos ver en la imagen la forma por ejemplo la obesidad androide o tipo manzano o visceral que por lo general se presenta en los varones y que como podemos ver el tejido adiposo está cubriendo la parte superior digamos del cuerpo este es indicativo también de que la persona puede puede sufrir digamos alguna enfermedad puede desarrollarla en cierto tiempo es decir si no se cuida si no hay un cuidado o una disminución digamos de este tejido adiposo ¿cuáles son los riesgos de padecer dislipemia de padecer hígado graso de padecer diabetes por eso es importante digamos tratarlo y el otro tipo digamos de distribución grasa es la que se ubica digamos en la parte inferior de las caderas que vendría a ser la obesidad tipo pera o ginoide digamos que por lo general se presenta en las mujeres que esta también está asociada a riesgos como ser se altera el flujo sanguíneo produciendo várices produciendo arañitas y como si también el peso está todo debajo digamos de la parte en la parte inferior del cuerpo puede haber problemas en las caderas problemas en las rodillas por eso es importante tratarlas y ir disminuyéndolas siempre obviamente los pilares la alimentación la actividad física y bueno si es necesario algún tratamiento Fernanda y quienes consultan más porque digo el cuerpo tipo pera es como un cuerpo igual más femenino es como digo tiene esa forma que más o menos uno busca siempre y cuando se mantenga en proporciones como vos decías saludables quienes hacen la consulta más frecuente o es de ambos digamos las personas que sufren cualquier tipo de obesidad más consultas de mujeres digamos que por lo general esa es otra cosa que tienen los dos tipos de obesidad tanto abdominal como la parte digamos inferior del cuerpo que vendría a ser una obesidad tipo mixta obviamente que ahí ya sumamos dos factores de riesgo digamos a desarrollar además de dislipemia diabetes hígado graso también puede tener problemas en la circulación sanguínea y más aún si es que esa persona tiene trabajos de sentarismo o sea está sentada todo el día o está parada todo el día aumenta todavía los riesgos y en los hombres digamos es más común esta obesidad tipo manzana si es la manzana es más común es más que nada digamos la mujer también por una por algo hormonal porque obviamente ya nosotros nos prepara la naturaleza para acumular grasa para prepararnos para la procreación si en el caso bueno de los hombres por lo general almacena digamos la parte superior este el tejido adiposo así que es importante bueno si pasamos a la siguiente diapositiva podemos ver que la grasa el aumento del tejido adiposo la ubicación también puede no estar asociada con un sobrepeso que es la famosa adiposidad localizada muchas veces hacemos un análisis al paciente antropométrico está saludable no está en sobrepeso pero tiene esa grasita digamos que es resistente a la eliminación así haga actividades muy intensas o bien una alimentación estricta que por lo general también se produce en las mujeres ya sea por causa genética o por causa hormonal y se va ubicando en la parte inferior en las rodillas en los mulos en la cara externa en los flancos en los brazos a veces en la papada y como que requiere de cierta ayudita es decir ciertos tratamientos o cirugías digamos para atenuarlo pero siempre acompañado obviamente digamos de una adecuada alimentación porque si no es volver otra vez a lo mismo y luego tenemos otro tipo también de depósitos de grasa que vendría a ser la celulite que la celulite digamos más que nada un problema de circulación o sea debajo de la piel tenemos grasa pero la característica de la celulite es que se forman cúmulos de grasa que van acumulando tanto líquidos como otros residuos además tienen capas de colágeno que van retrayendo la piel por eso es que nos da esa forma de piel de naranja claro de piel de naranja que esta sí es digamos uno de los tratamientos para poder atenuarlas o hacerlas más estéticas son los tratamientos estéticos por ejemplo los masajes la mesoterapia también pero siempre también acompañado de una adecuada alimentación e hidratación y es frecuente es muy común digamos más común de lo que uno cree porque es como es digo el enemigo de las mujeres ¿no? generalmente si es bastante frecuente dado que se produce casi en el 95% de las mujeres y se va desarrollando también cuando hay brotes hormonales ¿no? después de la pubertad donde hay aumento de estrógeno que también esto estimula la acumulación de grasa hace que empiecen a formarse pero también tiene que ver digamos la parte genética después otro brote hormonal en donde puede ocurrir también o puede desarrollarse celulitis es durante la menopausia o bien durante el embarazo ¿no? en el caso de los hombres es muy difícil ver celulitis no es común salvo en casos donde haya alguna patología por ejemplo hormonal por ejemplo un hipogonadismo o tienen baja las hormonas sexuales masculinas aumentadas las femeninas o bien están tomando algún medicamento que hace que atenúen digamos sus hormonas sexuales masculinas ¿no? pero bueno como dije anteriormente en este caso este tipo de tejido adiposo necesita digamos de un tratamiento además de la actividad física de la alimentación un tratamiento específico para atenuarlas ¿no? está bien ¿qué podemos hacer? a ver ¿cómo nos podemos ayudar esto? me imagino que de alguna manera se puede revertir hay muchas cosas en el mercado de productos bueno los mismos tratamientos estéticos algunos que son un poquito más invasivos nosotros siempre les hemos ido contando que existen hasta cosas más ambulatorias como estas mini lipos ¿no? que digo que te ayudan por ahí con esa adiposidad localizada pero ¿qué otras cosas nos podemos utilizar para para shrums? como dijiste digamos ayudan ¿no? ayudan son tratamientos específicos que nos van a ayudar a atenuarlos a mejorarlos pero siempre tienen que estar acompañados de la alimentación si pasamos a la diapo digamos de la de la alimentación bien acá podemos ver algunos tips digamos para poder atenuarlo para poder ayudar digamos ese tratamiento que estamos haciendo primero les presento la guía de la alimentación para la población argentina que es donde muestra digamos que nuestra alimentación tiene que estar los distintos grupos de alimentos frutas, verduras lácteos descremados carne de todo tipo cereales integrales por lo que bueno en la heladera ¿qué vamos a tener en la cocina en la cena? además de los alimentos ya nombrados consumir alimentos ricos en fibra ¿cuáles son los alimentos ricos en fibra? los panes integrales las galletas integrales arroz integral fideo integral ¿por qué? porque esto dan saciedad dan saciedad mejoran los valores de lípidos en la sangre disminuye la absorción de la glucosa por lo que adecuado digamos para personas con diabetes y ayuda mucho a la disminución del peso por este motivo de que da saciedad y nos permite controlar el hambre de la siguiente comida consumir también grasas saludables ¿quiénes las aportan las grasas saludables? la palta el aceite crudo las aceitunas los frutos secos tomar abundante agua porque en el caso de la celulitis si nosotros estamos deshidratados no tomamos suficiente cantidad de agua ¿qué es lo que pasa? se marca más se marca más tiende a marcarse más esa celulitis por eso es importante hidratarse hidratarse para favorecer la circulación sanguínea y también mantener terza digamos la piel y comer lo que tu cuerpo necesita ¿eso qué quiere decir? en el caso de que tengamos obesidad sobrepeso ese androide o ginoide o sea hay que hacer un déficit calórico comer lo que tu cuerpo necesita ¿por qué? porque el exceso se almacena y en el caso bueno de adiposidad localizada este celulitis en el caso de la persona este enorme peso le vamos a dar lo que necesita y siempre alimentos de calidad además de tener en cuenta la calidad tenemos en cuenta la cantidad que comemos Fernanda y esto de eliminar grupos de alimentos por ejemplo yo digo no quiero comer pan ya no voy a comer nada que tenga harina viste que hay gente que hace esas dietas restrictivas y decide por largos periodos no comer determinado alimento ¿eso está bien? ¿está mal? ¿nos puede traer algún perjuicio a nuestra salud? claro bien si esa verdad está muy de moda esto de dejar las harinas pero en realidad la idea es bajar las cantidades digamos porque obviamente la alimentación del salteño o sea porque lo veo digamos en consultorios muchas veces mucho arroz mucho fideo arroz fideo pan empanada pan exactamente como que poco variado ¿no? ¿qué pasa cuando nos restringimos? o sea el almidón digamos es un carbohidrato que lo utilizamos como fuente de energía o sea nosotros desayunamos por ejemplo con un pan le ponen un poco de proteína que vendría a ser un queso untable y nos vamos bueno ese hidrato de carbono del pan se va liberando de a poco ¿no? lo que nos permite mantener un hambre controlado ¿qué pasa si nos privamos y solamente estamos a base de galletas de arroz que son como aire digamos inflado y solamente comemos uno después nos agarra el atraco ¿no? pasamos por una panadería y sentimos ese olor porque el cuerpo sabe lo que quiere ¿no? sabe lo que quiere por eso es mejor disminuir la cantidad y reemplazar las harinas refinadas por harinas integrales ¿no? y preferir eso bien otro de los tips digamos a tener en cuenta es no saltar las comidas ¿por qué? porque esto nos permite controlar el hambre digamos durante el día ¿qué pasa? me levanto no desayuno estoy bien pero son las 10 de la mañana y ya mi cabeza solamente está pensando en qué voy a comer en qué voy a comer y no tomo una buena decisión no es que salgo y digo bueno salí del trabajo y compro una banana al carrero no ¿qué es lo que buscamos? algo una galleta dulce algo bien copioso digamos como que yo siento que me va a satisfacer esa necesidad ¿no? claro si desayunamos ya vamos con un hambre más controlada al almuerzo hacemos una buena elección y de así pasamos a la merienda luego a la cena y en el caso de que se necesite hacemos una que otra colación a media mañana a media tarde ahí está ¿no? bueno y como recomendación evitar o disminuir el consumo o destinarlo digamos de vez en cuando alimentos industrializados ¿por qué? porque son muy ricos en azúcares refinados tienen alto contenido de sodio tienen grasas saturadas también que no son buenas y que o sea que en una pequeña porción tienen muchas calorías y que no son buenas ¿no? en el caso por ejemplo de celulitis evitar todos esos alimentos que tienen mucho sodio ¿por qué? porque retienen líquido así que atenúa más también digo hace que se vean más que se note más digamos la celulitis por eso mermar digamos la cantidad o tratar de eliminarlo y hacer una buena elección de alimentos que sean ricos en magnesio en potasio que ayudan mucho digamos a la que es la función muscular al flujo sanguíneo la vitamina C también así que elegir alimentos que sean ricos en esos minerales ¿no? ¿qué tan importante es la alimentación en esto que decíamos en complementarlo con la actividad física en complementarlo con tratamientos estéticos ¿y cuánto suma la alimentación a todo esto? cuando nosotros queremos obtener resultados ya sea para combatir esa adiposidad localizada que decíamos o bien para trabajar en un problema como es el de la celulitis claro sí, es uno de los pilares fundamentales porque como hablábamos también en el programa anterior nada por sí solo hace magia ¿no? porque de nada sirve que vayamos hagamos tratamientos si al salir del tratamiento vamos y comemos algo que nos produzca retención de líquido que nos aumente las grasas en el cuerpo porque comimos de más en función a lo que gastamos así que tiene que ser un combo los pilares son bueno el tratamiento específico para cada uno de los tipos de adiposidad que vimos hace rato y complementarlo con la actividad física con un buen sueño con una adecuada alimentación ¿estas 8 horas diarias que hay que dormir ¿son todas continuas? lo ideal sería que sea un sueño profundo relajante continuo porque como había hablado al principio bajan las hormonas del estrés ¿no? así que no hay acumulación sino que al contrario hay una oxidación de las grasas y una recuperación muscular ¿no? así que nos permite recuperar el cuerpo en todo sentido y al día siguiente levantarnos con más ánimo con un apetito adecuado también como para desayunar porque eso también pasa dormimos mal nos levantamos con una gastritis o con malestar que no nos hace digamos desayunar y ya es todo otra vez el círculo vicioso ¿no? tal cual voy con mucha hambre el hijo mal otra vez y así bueno y habituarse ¿no? habituarse a alimentarse de manera saludable interesantísimo entonces todo esto que nos trajiste Fernanda sé que Buda Spa también va a estar brindando junto a vos una charla hay que anotarse pero esto no tiene ningún costo así que si estás interesado en asistir lo que puedes hacer es empezar a contactarte a través de las redes sociales ¿es así? si pueden apersonarse a Buda Spa en Vicente López 94 o vienen mandarle whatsapp porque es de cupo limitado si esta charla surgió digamos por la cantidad digamos de consultas que hacen debido a que que es la adiposidad que es la obesidad que pasa que es el efecto rebote bueno y vamos también vamos a hablar todo esto de efecto digamos de las hormonas de las hormonas del estrés que impacto tiene en el aumento de peso ¿no? y bueno y vamos a dar también tips sencillos para favorecer el descenso de peso la mantención digamos de ese peso y vamos a salvar todas las dudas que tengan así que invitada toda la comunidad mujeres varones quien quiera ir totalmente invitado y vos también bueno buenísimo va a ser el 27 de noviembre así que les decimos que se vayan anotando ya sabes podes buscar a Buda Spa a través de sus redes sociales sino como te decía Fernanda comunicarte al 431 8403 o bien pasar por Vicente López 94 primer piso para asesorarte para también conocer un poquito todo lo que tiene Buda Spa para ofrecerte Fernanda muchísimas gracias como siempre gracias por acompañarnos que tengas una linda tarde nosotros nos vamos a la pausa quédate ahí ya volvemos ya ya